No puedo pensar ni me puedo concentrar por ti Si solo por ti Ven, ven Vento en mi desto Ambos somos tan distintos Ven, ven, ven a mi dir Ven Vio tus eras, siempre tan real Cuando te miro ya no sé qué hacer En algún sitio dejo las escurillas ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Cuando veo tus ojos, veo tus ojos, veo tus ojos Uh, 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 caigo lento, caigo lento Hoy, sí, uh, uh Enoclando sed, no, te sigo esperando Baby, dime lo que debo hacer Mi corazón se acelera pensando en ti Ven, ven, ven No puede parar, no sé por qué Mi corazón ya no lo puede conformar Solo deseo te intentar Dime cómo te lo palan Te iré Te iré Te iré ¡Vamos! 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 Sé que mirando estás ¡Ay, ay! No lo puedo evitar Dame una señal Eh, eh Mira, estoy aquí Cada vez más y más Ya, ah Y di que me quieres ver Eh Un poco de ustedes vienen Hoy no túnos Ojo Algo cambió Dijámos Este hace En la casa Cambon de Tú te alejas Tiemble Tiemble Con quién es así Con quién es así 对 No hay tus ojos No hay tus ojos No hay tus ojos Taibo lindo Taibo lindo Halt Tri Pero con los sueños Decime, esperarlo Baby, dime lo que debo hacer Corazón se acelera pensando en ti Ven, ven, ven No sé qué hablar, no sé por qué Mi corazón ya no lo puede soporar Solo deseo sin pensar Dime cómo puedo parar Baby, baby, me deja Tú ves bien Tú haces que me encima, baby No sé qué hablar, no sé por qué Mi corazón ya no lo puede sopor andoro ¿Qué haces por intentar? Dime cómo puedo parar Baby, baby ¡Gracias por ver el vídeo!